Música ¡Makusupan! ¡Makusupan! ¡Mamay araw! ¡Mamay araw! ¡Magbababa ng 2.30! ¡Magpapakawala yung Makati ng tubig! Gracias. Alakas na siya. 2.30 ha. Magpapakawalan ng tubig ang Makati. O, 2.30. Pakisabihan sila. Mag-carch na kayo ng mga cellphone. Mag-carch na kayo ng tubig ang. Mag-carch na kayo ng tubig ang. Mag-carch na kayo ng tubig ang. Sa ngayon, mababa patong tubig na to. Pag nagpakawala yung Magallanes. Mag-carch na kayo ng tubig ang bata. Siya, lubog to. Hanggang dito, ang bahari ito. Hanggang dito, pinakabataas dito. ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Ah! bravo y farol ah 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 ayo ayo ¿Qué piensin de? ¿Qué piensin de? ¿Qué piensin de? ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 y 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